Son dólares muertos, papas, son dólares, un dólar de papas, dólar. Hasta 5 dólares ha aumentado el precio de la canasta básica. Los salvadoreños que ganan el salario mínimo de 365 dólares, aseguran que han tenido que destinar 255 dólares para su alimentación, o sea casi el 70% de este. Mire que ahorita yo los tomates que siento que están cómodos, de ahí todo. Niña Olga llegó al mercado de San Miguel en búsqueda de verduras y granos básicos. Dice que hay muchos productos que en su familia han dejado de consumir, porque su precio está elevado. Uno de ellos son las carnes. 45 dólares. ¿Semanal? Semanual. Y haciéndose uno, me entiende que a lo que no tiene y a lo que tenga. Hay que conformarse. Entonces venimos de que vamos comiendo loco. Pero los consumidores no son los únicos preocupados, sino también los comerciantes, quienes cada vez más obtienen menos ganancias de los productos. Todo está caro, amor. Está carísimo todo. Todo está caro. Ya no baja nada. También les afecta la cantidad de ventas que hacen al día, pues los clientes al conocer los precios de algunos productos deciden no llevarlos. Mira que cuando uno le pide un dólar por un whisky, solo se quedan viendo los productos, pero el de viva, así como está de caro, no agarra nada del saco. Sin embargo, algunos dicen que esto no ocurre solo en El Salvador, sino también es un problema a nivel mundial. Creo que este cambio ya es como, como dicen los antepasados, o los ancianos ya van para una definición del mundo que da, porque esta carestilla es en todo el mundo. La mayoría destaca que aunque el mes de julio el precio de la canasta básica incrementó, este mes también se sufrió un incremento significativo. Con imágenes de Víctor Chávez, para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.